Lo que no es tuyo sabe mejor, lo que no es tuyo sabe mejor, lo que no es tuyo sabe mejor, mujer con marido es más diversión. Es que tú estás, mmm, mmm, pero eres ajena y eso, mmm, qué rico suena porque, mmm, mmm, y sabor, todo lo que no es tuyo siempre sabe mejor. Pero eres ajena y eso, que rico suena porque Sabor, todo lo que no es tuyo siempre sabe mejor Las solteras son las solteras, pero que pena porque yo BK Prefiero las ajenas porque hay tensión, peligro, chacalería Me llamo Duboki y en su cel yo soy María Siete tus pecados, capitales cometidos Pero son ocho conmigo, tú pecaste yo peque Tú quemaste yo quemé porque yo soy ese error Que te gusta comete y tú estás Pero eres ajena y eso, que rico suena porque Sabor, todo lo que no es tuyo siempre sabe mejor Y tú estás, pero eres ajena y eso, que rico suena porque Hay sabor, todo lo que no es tuyo siempre sabe mejor Tú y yo sabemos, no nos conocemos Lo prohibido, abrazando el veneno Y si tu marido se pone mal, yo lo sueno Sin la moda es comérselo ajeno Pórtate mal, pero desea conmigo Que el espejo de tu cuarto sea el testigo Quítate el anillo, niega a tu marido Que siga pensando que es el más querido La mujer ajena que se asoma, esa toma No estoy creyendo en ti, ni tampoco en tu ritomba El que coja a la mía, le va a meter con comba Y si cojo a la tuya, mal para, yo le doy bomba Lo que no es tuyo, sabe mejor Lo que no es tuyo, sabe mejor Lo que no es tuyo, sabe mejor Mujer con marido es más diversión Tú estás, pero eres ajena Y eso, que rico suena porque Sabor, todo lo que no es tuyo siempre sabe mejor Y tú estás, pero eres ajena Y eso, que rico suena porque Hay sabor, todo lo que no es tuyo siempre sabe mejor Duboski to the lyrics Con el chamaco Esta es la máxima bandera La máxima hasta de turno Genios musicales Tú al vuelto como marca italiana La función musical Genios musicales La máxima bandera de turno BK Duboski Y el hijo de la luna Chamaco Al máximo